Estamos en la casa de Kenji Carguamaca Benito, un joven de 23 años de edad que lamentablemente el día de ayer al promediar las 3 de la madrugada fue hallado sin vida dentro de la vivienda de un familiar luego de haber sido protagonista de una gresca que ocurrió a la medianoche del último sábado después de asistir a una fiesta de Santiago que se realizó precisamente en el anexo de Huamanmarca del distrito de Huayucachi al lugar donde hoy justamente nos hemos trasladado están llegando los compañeros universitarios de la Facultad de Ingeniería Mecánica del joven de la víctima que lamentablemente recordemos fue aliado sin vida Bueno, mi sobrino estuvimos en un compromiso y él salió tal vez a comprar y pasaba por la plaza de Huamanmarca de la comisaría por la puerta y ahí estaban los agresores y ahí es donde le agarraron a mi sobrino y le pegaron, le golpearon de traición en la cabeza y es donde ahí y los policías no hicieron nada a pesar que he estado delante de la comisaría ellos no han salido cuando ya pasó todo, salieron todos como hice con pijamas hay videos, hay cámaras, por favor queremos que se investigue a fondo ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Por qué se ha iniciado esta gresca entre tu sobrino y estas dos otras personas? Bueno, como dicen los agresores, empezaron a buscarle o sea, a como decir, a mandarle en directa, a ofenderle que ellos eran de altos recursos, que tenían plata que ellos no se igualaban a ellos que mis sobrinos eran unos pobres, como decir, de bajos recursos empezaron a humillarse y mi sobrino también trató de defenderse que él también podría ser igual que ellos y ahí otro vino y le agarró de traición del cuello y eran varios ¿Cuántos agresores más o menos? Eran más o menos cuatro a cinco ¿Y su sobrino estaba solo? Estaban con su hermano ¿Dos? Sí, al otro que falleció y al otro, mi sobrino que le pegaron también está ahorita con hematomas que tiene en el rostro ¿Cuál es el estado de salud de su otro sobrino? Recién va a ir a pasar su examen médico legista y ¿cómo se llama? Nosotros pedimos justicia, que también investiguen a fondo a esos policías que han estado de turno que ellos no han estado tal vez atentos a las cosas que he vivido para eso tenemos, por favor, tal vez no, autoridades que nos puedan estar, puedan defendernos o puedan velar por el pueblo no solamente a mi sobrino ¿El anexo de Guamanmarca cuenta con un puesto policial aquí en Guamanmarca? Ese es el puesto de primeros auxilios que está acá en Guamanmarca la comisaría que el otro está en Guayucachi pero acá han puesto recién esa comisaría de primeros auxilios y ellos, como dicen, estaban durmiendo cuando yo también fui a pedir auxilio salieron después de 10 minutos y dijeron que se quedaron durmidos pero no es justo que ellos estén ahí durmiendo mientras que tal vez hay tantas cosas, como dicen no solamente puede pasar a mi sobrino puede pasar a tantos jóvenes pero no solamente puede pasar a mi sobrino